Cody Simpson es un artista reconocido a nivel internacional y es el embajador para la defensa de los océanos de las Naciones Unidas y esta semana visitó el distrito de Bahía Ballena en el Cantón de Osa. El objetivo era firmar los esfuerzos que se han realizado en el Cantón por concretar el proyecto que impulsa de libre de plástico. El cantante de pop australiano estuvo en esta localidad el lunes anterior, donde realizó algunas tomas del Parque Nacional Marino Ballena. Además, se reunió con el alcalde Alberto Col de León y vecinos de la comunidad. El cantante realizará una presentación ante el secretario general de las Naciones Unidas el próximo 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, y en su intervención contará la historia y los esfuerzos que se realizan en cantones como Osa para la erradicación del plástico de un solo uso.